Música Buenas noches amigos de LP, bienvenidos a una nueva sesión del programa La Suprema Dice. El día de hoy nos visita el abogado Ángelo Gutiérrez Velásquez. Él es coordinador nacional de la Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas. Ángelo, buenas noches. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches también a todos ustedes, a los que nos ven en esta plataforma. Gracias por la invitación. En realidad un bonito momento para poder disertar de estos temas que a continuación vamos a poder conversar. Gracias a ti Ángelo por darte el tiempo de preparar esta noche para nuestros amigos que nos acompañan en las diversas plataformas las diapositivas del programa de la casación que vamos a analizar el día de hoy. Una ficha técnica en la que se resumen los principales aspectos de la sentencia de casación, así como la ejecutoria correspondiente. Extiendo la invitación para que puedan compartir esta transmisión y además dejar su número de WhatsApp en la caja de comentarios para que la administración remita a vuestros números los documentos antes indicados. Ángelo, la casación que hoy nos convoca fija pautas sobre la determinación de la reparación civil. ¿Es correcto? Así es. En realidad un pronunciamiento muy útil y necesario bajo el criterio del que habla en la medida de que muchas veces como antecedente no se ha visto de manera muy continua, a diferencia de lo que es la acción penal, tratar estos aspectos de esta naturaleza. En los casos en los que el agraviado es el Estado, por mandato constitucional, el Estado está representado por procuradores. Exacto. El artículo 47 de nuestra Constitución refiere claramente que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de todo procurador público. Exacto. Existiendo especialidades a nivel de las procuradurías. Exacto. En realidad la especialidad mucho reviste y está contenida dentro del artículo 32 y siguientes del Decreto Legislativo 1326 que crea la Procuraduría General del Estado. Recordemos que este tiene como precedente lo que es el anterior Consejo de Defensa Jurídica del Estado que en su momento fue creado en el 2008. Bien. Hay dos excepciones que conozco, quizá tú pudieses adicionar las que existan. Por ejemplo, en los casos del lavado de activos. Existe una procuraduría especializada en lavado de activos y existe una procuraduría o un área dentro de la Procuraduría de Tráfico Unícito de Drogas para perseguir el lavado de activos por delitos provenientes del tráfico unícito de drogas. ¿Eso es correcto? Justamente estaba conversando hace algunos minutos con una amiga mía, colega de la Fiscalía de Lavado de Activos, quien me comentaba, ¿no? Ángelo, hemos corrido y remitido una notificación a la Procuraduría de Tráfico Unícito de Drogas por una investigación preliminar por lavado de activos procedencia de TIT. Pero me mencionan que ustedes ya no están viendo lavado de activos como procuraduría, ¿no? Lo que es procedencia de TIT. Y en realidad es cierto lo que tú mencionas, ¿no? En su momento, a partir del año 2019, hacia atrás, ¿no? La Procuraduría de Tráfico Unícito de Drogas lleva y llevaba en su momento carga o procesos en activo o en giro de lavado de activos procedencia de tráfico unícito de drogas. Sin embargo, en el 2019 se emitió la modificatoria del decreto legislativo 1326, que indica y refiere, ¿no? Uno de esos articulados, que la Procuraduría de Lavado de Activos tiene competencia exclusiva y excluyente de otras procuradurías en lo que es el delito de lavado de activos. Entonces, hasta el 2019 había lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Procuraduría de TIT, había un proceso de investigación por lavado de activos procedencia de TIT. La Procuraduría de Tráfico Unícito de Drogas era competente, pero a partir del 2019 en adelante, estamos hablando de afines, ya la Procuraduría de Lavado de Activos tiene competencia exclusiva. Sin embargo, hay una lista en lo que es el tema de extinción de dominio, pero creo que eso también sería motivo de otra conversación. Muy bien, interesante precisión, Ángelo. Además, otra variante de ese tipo que conozco es en delitos de corrupción de funcionarios. Existen determinados casos en los que la Constitución de parte civil se efectúa para la Procuraduría, ¿no? Especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Y determinados procesos, como en este caso que vamos a analizar, que se cursa a la Procuraduría de la Contraloría General de la República. ¿Por qué sucede esa divergencia? ¿Hay algún acuerdo, alguna norma? En realidad, he revisado información al respecto, pese a no haber elaborado ninguna de esas prestigiosas entidades. Referían que la investigación que nacía de la Contraloría General de la República, las procuradurías tenían competencia exclusiva y decían, más que todo por un tema de especialidad y de orden, ¿no? No necesariamente tendría que haber la Procuraduría Anticorrupción. Sin embargo, sí es cierto también que en esos temas en específico, cuando inicia esta investigación preliminar, ¿no? O de repente a criterio del fiscal una investigación preparatoria directamente, se tendría que notificar a la Procuraduría de la Contraloría General de la República, ¿no? Ese es básicamente el criterio que aún ahí, aún ahora subsiste. Cuando el origen de la investigación se lleva a cabo como consecuencia de un informe de Contraloría, la Contraloría es el que se sitúa como parte civil, ¿no? Exacto. Muy bien, esas excepciones son importantes porque nuestros amigos en provincias, a veces no las conocen y ellos cumpliendo su labor, notifican, transcurre el plazo y la Procuraduría determinada les devuelve la cédula. Exacto. Entonces tienen un espacio que queda ineficaz, ineficiente, ¿no? Muy bien, Ángelo. Bueno. Si me permites, Walter, otra excepción más a estos aspectos también es cuando subsista el grado de competencia y un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado para competencia específica en un caso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos un proceso que se está investigando por organización criminal, tráfico ilícito de drogas y también en su eventualidad de tenencia ilegal de armas, ¿no? O municiones. Entonces mencionan a qué Procuraduría debo notificar, ¿no? Porque son las tres. Claro, concurrencia y Procuraduría, les hay un amor plenario, ¿no? En ese sentido, ya la Corte Suprema ha establecido que la única entidad que define cuál es la competencia exclusiva es en su momento el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, hoy llamado Procuraduría General del Estado. Entonces, en alguno dice, pero ¿por qué solo notifico ahí el otro? El deber es notificar a las tres Procuradurías y las Procuradurías tendrán que informar a la jurisdicción o al órgano fiscal, qué Procuraduría en adelante verá ese caso en específico, ¿no? Claro, esas pautas ya están en este acuerdo plenario de concurrencia de Procuradurías que asigna al Consejo de Defensa del Estado. Sí, Consejo de Defensa Jurídica del Estado en su momento, hoy Procuraduría General del Estado. Ahora es Procuraduría General del Estado. Ya no hay Consejo de Defensa. No hay Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Esas precisiones y actualizaciones son importantes, que las puedas mencionar a nuestros amigos que hoy nos acompañan. Y tu intervención como Coordinador Nacional de una Procuraduría muy especializada, muy útil en estos tiempos, nos va a ayudar a comprender los criterios que se referencian, los criterios necesarios para poder fijar un monto de reparación civil. ¿Qué te parece, o de la revisión que efectúas por la labor que cumples, no? Al menos yo percibo que las sentencias penales, cuando fundamentan el extremo de la reparación civil, no realizan mayor precisión, mayor incisión sobre la respuesta que se va a dar en cuanto al monto se refiere. Simplemente hay menciones a normas, menciones a pronunciamientos relevantes que hablen sobre el tipo de daño o el tipo de responsabilidad civil, y una que otra doctrina, y al final se aterriza en un monto. ¿Esa práctica, conoces tú esa práctica? ¿Qué podrías mencionar? Sí, justamente lo que se ha venido trabajando y viendo en los últimos años respecto a la reparación civil, y eso también, muy aparte de esta casación, que como mencioné al principio, es bastante útil y necesario. La Corte Suprema, en diversos pronunciamientos, en su momento con el antiguo código, refería que los montos que desarrollaban o indicaban los órganos jurisdiccionales podrían ascender a irrisorios y otros a insignificantes. ¿En qué sentido? Yo como Procuraduría podría postular una pretensión civil, un monto por pretensión civil, y detallando cuáles vendrían a ser mis argumentos sólidos, sin embargo, la Judicatura llegaba y te notificaba una sentencia donde el 80, 90%, y estoy siendo generoso, el 90, 95% de la sentencia es la parte punitiva, y la parte penal, y la parte del resarcimiento civil eran dos o media hoja. Entonces, eso al final, tú dirás, sí, pero puede que te llegue a brindar lo que tú solicitas, sí, pero si me brindan lo que yo solicito, y tú como juez refieres en tu sentencia, en media hoja lo que me estás brindando, ¿dónde está la debida motivación de las resoluciones judiciales? No solo a favor mío, sino en desmedro mío, a pesar de que me ha dado el monto que yo solicitado, que podría ser 5 mil, 10 mil, o hasta 50 mil soles. Pero, ¿dónde está la debida motivación? Esa parte de la resolución ya, de por sí, deviene en un defecto. Entonces, nosotros como Procuraduría hemos ido luchando en el tiempo, tratando de enmarcar y determinar a que los jueces resuelvan en sus sentencias con argumentos que nosotros podamos alcanzar, o quizás que ellos puedan buscar también modos para que puedan sustentar lo que nosotros solicitamos. Y también, en algunos aspectos, no nos han dado lo que nosotros requerimos, y nos han dado montos muy ínfimos, y nosotros tendríamos que ir en apelación o en el antiguo código en recurso de inmunidad, indicando que no hay un sustento debido y que mi pretensión no ha sido resuelta. O sea, ni siquiera ha habido un rechazo, sino no me ha pronunciado materialmente de lo que tú me acabas de pronunciar, de lo que tú me has aducido, de lo que tú me has hecho llegar al despacho jurisdiccional. Entonces, eso es básicamente el escenario. Sí, pues alguna vez vi que un procurador, habiéndose satisfecho su pretensión, recurría a la resolución. Y le decían, oye, pero si no hay perjuicio. No, es que no se trata del perjuicio. El tema es que el procurador, siendo un funcionario del Estado, también debe velar por la aplicación correcta del derecho. Y más allá de la fijación del monto que ha pedido, debe exigir la motivación del cuantum, ¿no? Esa motivación cualificada, motivación especializada, motivación reforzada, que no importa que sean dos, tres, cinco hojas, que sea una, pero que sea suficiente, que exprese los motivos por los que, los criterios por los que se ha arribado a ese monto, ¿no? Muy bien, en la sentencia de hoy, Ángelo, vamos a evaluar el daño en los delitos cometidos por funcionarios públicos y sus criterios de cuantificación. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Cuáles fueron los hechos de este caso? En realidad, al momento de revisar esta casación, mira, refiere este caso y en modo general y resumen, tenemos que en el municipio distrital de Carabahillo, en el año 2008, se hizo una aprobación de un proyecto de inversión pública, en la cual ya se habían comprometido determinado presupuesto para poder ejecutar la obra, ¿no? Que era el esplanamiento de relleno sanitario para el puente que se estaba implementando cerca al río Chillón. ¿Pero qué pasaba? Este proyecto de inversión, este proyecto, devenía ya en un incumplimiento, ¿por qué? Había un compromiso del presupuesto, ya dos, no tenía el informe de aprobación de la Contraloría General de la República para poder ejecutarlo. Y tres, no había la materialización de la ejecución de la obra, pero sí ya en cercanía a ejecución de entrega del pago correspondiente a las diversas instituciones privadas que se había contratado para ejecutar esta obra. Esto es lo que básicamente es el resumen de los hechos de esta casación. En esencia, se pagó por trabajos no efectuados. Exacto. Muy bien. ¿Qué delitos les imputaron a los agentes, a los actores en este caso? El delito es de colusión. El delito es de colusión. ¿Qué sucedió en primera instancia? En primera instancia, la Procuraduría en su momento con el Ministerio Público postularon determinada cantidad de... Los condenaron. ...de pena. Hubo una condena. Ya. Y en la reparación establecida, el Procurador sustentó sus daños de naturaleza patrimonial y extrapatrimonial. El juzgado de primera instancia declaró fundado en todos sus extremos. Ya. Y le impuso el monto que ellos postulaban a 788 mil soles. Ya. Era según los argumentos y criterios que utilizó el Procurador Público. Ajá. Exacto. Eso fue lo que pasó en primera instancia. ¿Y estuvieron conformes los sentenciados? Los sentenciados en su momento recurrieron en apelación. Ya. Y la sala de apelaciones es la que no comparte el criterio del juez de primera instancia. Ya. ¿Qué dice la sala superior? La sala dice no se puede catalogar o determinar o acoger o tener por recibo el argumento del daño extrapatrimonial contra delitos cometidos en contra del Estado. La sala superior dice que no hay daño extrapatrimonial en el éxito de corrupción. No hay daño extrapatrimonial y simplemente acepta el extremo del daño directo. Es decir, el daño patrimonial ocasionado. Correcto. Eso es lo que dice la sala de apelaciones. Reduce el monto de la reparación civil y confirma las condenas. y los demás confirman. Confirman las condenas. Entonces, ¿quién recurre acá en casación? La Procuraduría recurre y también las demás partes, los sentenciados, recurren también porque no están conformes con la pena. Con la condena y pena y la reparación civil. También porque siguen sustentando que no debería ser ese monto de reparación civil y van a través del recurso de casación llegan hasta a la sala penal transitoria. ¿Cuáles fueron las materias que se evaluaron en casación? Se planteó por dos incisos. Se concedió por qué motivo casacional. A ver, te comento. Acá justamente lo tengo antes de poder avanzar un poco. El motivo casacional, este es el articulado. No sé si tienes a la mano la sentencia. Aquí está, es el inciso 3 del artículo 429 referido a la falta de aplicación de la ley penal. Exacto. ¿Qué artículo no se habría aplicado? El artículo 93 del código penal. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 93? Que habla del ámbito de la reparación civil. La reparación civil es el tema de la restitución y el concepto de daño y el perjuicio ocasionado contra los agraviados en esta ocasión. Y además se plantearon materias para el desarrollo jurisprudencial. Exacto. ¿No? Sí. Tres materias en especial. Sí. ¿Cuáles son? La materia a desarrollar como motivo casacional fueron la reparación civil en los delitos cometidos por funcionarios públicos, el daño extrapatrimonial en los delitos cometidos por funcionarios públicos, pero en el que incluyen el delito de colusión, que es un delito de peligro abstracto, y criterios de cuantificación por daño extrapatrimonial es básicamente los motivos casacionales. son las materias de desarrollo para el caso vinculados con el motivo casacional del 429.3 que se refiere a la falta de aplicación del artículo 93. Exacto. ¿No? Muy bien. Superado eso, la casación esta se declaró admisible. Exacto. Se evaluó el fondo y la sala inicia su razonamiento evaluando los requisitos de la responsabilidad civil. Sí. Te comento, en una sesión pasada vino nuestro amigo Luis Iguay, nos explicó en un programa previo la posibilidad de imponer reparaciones civiles en caso de sentencias absolutorias, los elementos de la reparación civil. Exacto. Y sería bueno que hagas algunas precisiones adicionales a lo que en su momento hizo Luis sobre cuáles son los requisitos de la responsabilidad civil. ¿Cómo se tiene que manejar la responsabilidad civil en el proceso penal? Bien. Lo que se hablaba básicamente y es lo que también la Suprema recoge en esta sentencia casacional, bueno, la casación correspondiente es los requisitos que debe seguir es la antijuricidad de la conducta y es lo que vamos a ver a continuación. La antijuricidad de la conducta es lo que dice la presencia de una causa de justificación. La antijuricidad de la conducta de una persona común especial no solo se produce, dice, cuando se contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta propiamente vulnera los valores axiológicos o principios de la Constitución y de la ley. Hasta ahí es la antijuricidad de la conducta. Antijuría significa contrario a lo jurídico. Exacto, básicamente ello. Entonces, la Corte precisa no es solo una conducta contraria a la ley, sino aquel comportamiento que vulnere o infrinja los valores que están dando en la Constitución y en las leyes. ¿No es cierto? Dice, las normas civiles administrativas también reconocen. O sea, a todo el sistema jurídico en su conjunto. Así es. Muy bien. Eso en cuanto a la antijuricidad de la conducta. Luego, hablamos del daño causado, es decir, a la lesión de intereses ajenos o derechos subjetivos patrimoniales o extrapatrimoniales que al final, citando y refiriéndose al artículo 1985 del Código Civil indica la referencia que debe tener del daño emergente, lucro cesante y daño a la persona y o daño moral. En este último punto, quizás sin ánimos de adelantar lo que dice la Suprema, vamos a tener que desarrollar y entender el daño moral respecto a las personas jurídicas. Correcto. Exacto. El daño causado, la relación de causalidad, el factor de atribución para aterrizar concretamente has escrito los hechos, se ha pagado a determinadas personas por obras no ejecutadas, por estos hechos se han condenado por el delito, han sido condenados por el delito de colusión. Listo. La Suprema en un avance jurisprudencial ha fijado ocho pautas. Sí, ocho criterios. Ocho criterios para fijar la reparación civil en un caso. Sí, exacto. ¿Cuál es el primero? El primero es la gravedad del hecho ilícito que vincula básicamente al daño o al perjuicio directamente ocasionado de los intereses jurídicos afectados y la importancia de los deberes infringidos para temas de delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, si hubo o no una materialización del daño que es lo que se va a recoger dentro de esta jazación y los actos de corrupción que pueden incidir en la vulneración de derechos fundamentales ¿se ocasionó o no se ocasionó respecto a la comisión de este delito contra la corrupción de funcionarios? Muy bien. La gravedad del hecho ilícito. Ese es el primer criterio. Exacto. El segundo criterio. Las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica es decir, ¿qué significa eso? Refiere, y voy a básicamente referirme a lo que dice la Suprema, se tiene en cuenta el lugar, el contexto y la forma de realización del hecho ilícito. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver si en este caso el delito de corrupción cometido en contra del municipio de Carabahío va a tener una connotación más allá o va a tener una connotación muy amplia porque no es lo mismo cometer este tipo de actos de delitos de corrupción en un sector donde el presupuesto no podría ser superior a uno que el presupuesto pueda ser exponencialmente mucho mayor. ¿Por qué? Porque el perjuicio directo va a ser ocasionado y devenido en los en este caso los administrados que es el sector o la población. Eso es básicamente lo que podría yo mencionar de este criterio de cuantificación. Muy bien. El tercer criterio dice el aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables. Obviamente si yo voy a perjudicar los intereses del Estado va a ser en devenir y en contraposición al beneficio que yo pueda obtener. Ahora mucho dicen doctor pero ¿cuál podría ser ese tipo de aprovechamiento? Simplemente que yo lo tenga en mi cuenta bancaria o que una tercera persona lo tenga o ¿cuál va a ser ello? Es la disponibilidad que yo pueda tener. Es más ese presupuesto ya estaba comprometido ya estaba ejecutado o va a pago. ¿Ya tengo la disponibilidad o no? Ese es básicamente el perjuicio que me puede ocasionar y más adelante vamos a ver la indisponibilidad del Estado para poder retornar ese presupuesto o ese dinero ya ejecutado. Muy bien. El cuarto elemento es el nivel de difusión pública del hecho ilícito. Exacto. ¿Qué significa? Quiere decir que la comisión de una determinada actividad ilícita no va a ser lo mismo cuando las medios de prensa o los medios de comunicación hayan propalado este tipo de imagen. ¿Por qué? Porque mucho se hablaba en una sentencia del Tribunal Constitucional y también de la Corte Suprema que devenía la persona jurídica es objeto de daño moral. ¿Tiene daño moral la persona jurídica? En sus sentencias indicaron que sí. Y después hubo otra discusión más allá. ¿Y las personas jurídicas del Estado, las entidades estatales tienen derecho a ahí, pueden tener un daño moral ocasionado? Pues claro que sí. La imagen institucional es muy importante para el devenir y el accionar de una entidad pública. Si la difusión que se realiza de este tipo de acto ilícito es mayor o menor, también va a ser un criterio de cuantificación para aceptar o no aceptar el daño ocasionado. A nivel privado eso llaman imagen reputacional. Exacto, imagen reputacional. Pero a nivel privado hoy estamos hablando del perjuicio de marca y el devenir de las consecuencias que puedan tener. Pero bajo esa misma lógica se establece este criterio. El barómetro que también establece esa. Muy bien. El quinto criterio. La afectación e impacto social del hecho ilícito. Entonces, se dice, el hecho de que yo haya destinado este presupuesto y este ha sido mal utilizado, en este caso por el delito de conclusión para el beneficio de otro, el Estado ha tenido la imposibilidad de poder ejecutarlo en otra obra que realmente era de utilidad. Siguiendo, obviamente, los estándares exigidos por la ley correspondientemente. Entonces, si yo no pude disponer para beneficio de otro sector de la población, es una afectación o impacto social del hecho ilícito. Es lo que básicamente resume, dice la Corte Suprema. Excelente. El sexto se refiere a... A la naturaleza y el rol funcional de la entidad pública perjudicada. Entonces, a ver, en el anterior punto se hablaba de la no, la indisponibilidad de poder ejecutar frente a la población. Pero, ¿qué pasa cuando ese tipo de ejecución presupuestal? No solo perjudica a la población, sino también a la entidad como tal, a la estructura administrativa y el impedimento de continuar o proseguir con la actividad administrativa que debe tener. eso vendría a ser lo que es a la naturaleza y el rol funcional de la entidad perjudicada. Muy bien. El séptimo criterio. El alcance competencial de la entidad pública perjudicada. ¿Qué quiere decir? Si el alcance es local, el alcance de daño es solamente local, es decir, distrital, puede ser provincial o puede ser regional. Recordemos que las partidas presupuestales centrales es la que alimenta todo determinado sector. Si el presupuesto del gobierno regional se ve afectado por este tipo de actividades con delitos de corrupción de funcionarios, los provinciales y distritales de todas maneras se van a ver perjudicados. Eso es lo que básicamente indica qué tipo de nivel jerárquico o qué tipo de nivel estructural tiene este tipo de entidad que sea ocasionada el daño. Una relación de equidad y proporcionalidad. Algo similar a ella. Muy bien. Y finalmente, el cargo o posesión de los funcionarios públicos. Muchos dicen y esta parte de acá creo que es el punto justamente en el consultabas en la cual diverge Sángelo respecto al criterio que establecía la Corte Suprema. El cargo o posición de los funcionarios públicos mucho va a depender si fui yo un gerente o fui simplemente un ejecutor en calidad de servidor público porque hasta ahí no habría ningún tipo ¿por qué? Porque si se dice que hay una estructura de cumplimiento el hecho solamente de firmar la ejecución de una actividad de obra no significa el desempeño que yo pueda tener como tal. Entonces, aquí sí se va a tener que evaluar muy bien si la persona que obtenía el cargo superior es la que materialmente ejecutó o permitió o determinó la ejecución de esa obra. Porque yo diría más del cargo o posesión es el cumplimiento que tuvo en la comisión de esa actividad delictiva. Correcto. Importante tu observación. Además, Ángelo, finalmente la Corte Suprema hace una precisión sobre cómo deben aplicarse estos criterios. Claro, dice al final la aplicación de estos criterios no debe realizarse en abstracto sino atendiendo a cada caso en concreto en función a la prueba actual en juicio oral como testimoniales, experiencias, documentales y otros. ¿Por qué? Porque justamente como se enmarcaba en lo que es el tema de la pretensión civil tiene que haber un argumento sólido dividido en qué cosa? En aspectos subjetivo y objetivo. La parte subjetiva es la que puede complementar el juez a través de sus pronunciamientos judiciales y lo que se ha desarrollado ya en la parte punitiva. Pero en la parte del ejercimiento civil tiene que haber un argumento sustentado en medios probatorios que puedan amparar mi pretensión civil. Y en este caso en específico el procurador público sí hizo llegar al órgano jurisdiccional cuáles vendrían a ser esos argumentos sólidos para sustentar el daño. Y es más, ejemplificó y desarrolló cuál vendrían a ser ese tipo de daño por tipo de variante de daño patrimonial y extrapatrimonial. Claro, hace una referencia al juicio probatorio que se debe realizar necesariamente en esos casos. Finalmente, Ángelo, ¿cómo resolvió la Suprema este caso? Mire, es algo bastante creo yo que la sala por eso es que declaró fundada en parte la casación. ¿Por qué? Porque lo que se postulaba en la casación era que se declare se case esta casación esta sentencia divista emitida por la sala de apelaciones y se continúe con el pronunciamiento emitido por el juzgado en su momento. Que sea sin reenvío, acto no comisante pero en este caso lo que hizo fue aceptó la casación en parte ¿qué quiere decir? Que solamente aceptó la argumentación de que si se podría incluir daño extrapatrimonial en este tipo de en este caso en específico sin embargo dijo que la sala de apelaciones la que rechazó no compartía la opinión y ordenó que otra sala de apelaciones emite un nuevo pronunciamiento en cuanto a los argumentos escrimidos por en su momento la Procuridad en la sentencia de primera instancia. Claro, con reenvío sobre la base de estas precisiones que da la Suprema se emita una nueva sentencia de apelación únicamente en el extremo de reparación civil. Sí, solamente la reparación y lo demás confirmó todo. Muy bien, Ángelo muy ilustrativa tu presentación esta noche nos ha servido deseamos que todos nuestros colegas tanto en Lima y provincias puedan revisar esta sentencia de casación puedan aplicar en el día a día en el quehacer jurisdiccional tus palabras finales para el programa por favor. Bueno, Walter en realidad gracias por la invitación en esta plataforma y en realidad es bastante satisfactorio también poder compartir y sumar un poco más a la intención que hoy bueno, en su momento en el 2020 la sala indicó y refirió que es necesario poder escribir y poder conversar y poder disertar más sobre estos aspectos respecto a la pretensión civil valga la redundancia y la precisión como mencionábamos al principio tenemos el deber de poder profundizar en estos aspectos no solamente en pro de las procuradurías porque también es algo necesario sino también en pro del procesado porque también tiene derecho a un pronunciamiento con debida motivación correspondiente y establecer por qué se le está estableciendo un monto de reparación civil gracias y no me queda más que otro gracias Angelo será hasta otra oportunidad deseamos contar siempre con tus alcances sobre tu experiencia en la procuraduría en una importante procuraduría del estado y te deseamos éxitos en esta labor que realizas y a cuidarse pues a cuidarse mucho se vienen tiempos difíciles y tenemos que seguir trabajando a favor del estado con los cuidados necesarios amigos lo mismo para ustedes tenemos que seguir manteniendo los cuidados necesarios y será hasta una próxima sesión muchas gracias